Familia bienvenidos a Android UK, hoy les tengo un video bastante especial para los queridos jugadores de Fortnite que quieren jugar Fortnite Mobile de una manera bastante fluida, bastante emocionante y sin lag, que a nadie le gusta el lag Bien te tengo que comentar que estos serían como los mejores celulares para jugar según yo, según lo que yo he probado de hecho según los que yo he probado en Fortnite, pero les tengo que comentar que próximamente también vamos a hacer un video con los mejores celulares económicos para poder jugar Fortnite, ya que no todos tenemos la posibilidad de conseguir estos diferentes dispositivos para poder jugar, aunque sí que hay algunos que son un poquito más económicos que otros pero bueno les tengo que comentar que el video de celulares económicos para poder jugar Fortnite está en camino así que comencemos rápidamente con este video, el primer celular de nuestra lista es el LG G7 un dispositivo bastante bueno, bastante moderno, en realidad este es un dispositivo que no salió hace mucho la verdad es que salió hace muy poquito, hace muy poquito, salió hace un año prácticamente y bueno ya estamos en el LG G8, pero la verdad es que este es un dispositivo súper bueno para poder jugar súper potente de hecho, en él nos vamos a encontrar con un Qualcomm Snapdragon 845 y la verdad es que lo quise poner en este top porque su resolución de pantalla es bastante buena la cual va a servir demasiado para poder jugar Fortnite, es de 3.120 px x 1.440 la verdad es que es un panel súper bueno y además de esto tenemos versiones de 4 GB de memoria RAM y 6 GB de memoria RAM, como sabemos lo mínimo que pide Fortnite son 3 GB bien, lo único que le veo un poquito de pega a la hora de jugar Fortnite sería en la batería que este dispositivo cuenta con tan solo 3000 mAh de batería por lo cual sería una buena opción para poder jugar Fortnite pero quedaríamos un poquito justo de batería para jugar una que otra partida el siguiente dispositivo es el Galaxy Note 10 Plus este dispositivo salió hace muy poquito al mercado, de hecho llegó hace dos semanas a mi país y la verdad es que está súper bueno para poder jugar Fortnite y la verdad es que si tienes el dinero para comprar un dispositivo de gama alta así como el Galaxy Note 10, cómpralo sin pensar ya que para jugar Fortnite, para jugar Call of Duty Mobile es súper rápido la embarrada así es como... hace todo rapidísimo y aparte de esto cuenta con un panel bastante grande en él nos vamos a encontrar con un Exynon 9825 un procesador que está dando mucho que hablar porque a decir verdad Samsung ya está superándose con los procesadores Exynos así que nada que decir, la experiencia totalmente fluida tenemos la versión que yo probé, tenía 12 GB de memoria RAM así que a la hora de jugar Fortnite corría todo el videojuego en alto y bien, para seguir avanzando en este puesto voy a poner a la Tab S4 este no es un dispositivo tan potente como los otros que acabo de mencionar pero a diferencia de los demás, cuenta con una muy buena resolución de 1600 px 2560 no es superior a la del LG G7 pero bueno, lo que nos interesa aquí es su tamaño tenemos 10,5 pulgadas para poder jugar Fortnite es súper bueno porque podemos jugar a 4 dedos con esta Tablet sin ningún tipo de problema además de eso contamos con el Qualcomm Snapdragon 835, 4 GB de memoria RAM 64 GB de almacenamiento y punto clave, clave, clave 7300 mAh de batería o sea que vamos a poder estar jugando toda la mañana, toda la tarde, Fortnite sin tener que preocuparnos del cargador y además de esto con una muy buena potencia familia, ya entrando a los últimos dos dispositivos tenemos al Black Shark 2 el Black Shark 2 por así decirlo es una consola transformada en celular la verdad es que es un celular bastante impresionante que cuenta con un procesador Snapdragon 855 la verdad es que un procesador súper potente en la actualidad y su memoria RAM parte desde los 8 GB hasta los 12 GB por otra parte tenemos 4000 mAh de batería acompañado de una carga rápida de 27 W por lo cual va a estar complementado tenemos gran batería, no tanto como la de la Tab S4 pero por otra parte tenemos carga rápida potente para poder jugar las horas que queramos y bueno como te comenté este celular está enfocado en el gaming por lo cual a la hora de jugar Fortnite es increíble, increíble el Black Shark 2 es un celular recomendadísimo para poder jugar Fortnite y no solo Fortnite sino que cualquier otro videojuego el PUBG, Free Fire si aunque no lo crean estoy recomendando el Black Shark para jugar Free Fire para jugar todos los videojuegos que quieran familia ya entrando al último puesto al primer puesto tenemos al Samsung Galaxy S8 y variante S8 Plus ¿Por qué estoy recomendando el Samsung Galaxy S8? miren, yo tengo una seguidilla de videos en donde enfrento al Samsung Galaxy S8 contra el Note 9, contra el S7, contra todos estos dispositivos se los dejo aquí en esta tarjetita y bueno, es un celular que se comportó súper bien a la hora de mantener los colores del videojuego el Samsung Galaxy S8 superó incluso a celulares como el Samsung Galaxy Note 9 y nada que decir, a la hora de jugar es una experiencia súper fluida tenemos una pantalla de 2960 px x 1440 con una densidad de px de 570 px por pulgada o sea, es una pantalla súper súper buena para poder jugar la potencia está más o menos igualada como en un Snapdragon 835 más o menos la versión que yo probé era de Exynos 8895 un procesador que anda más o menos igual entre un 820 y un 835 de Qualcomm por otra parte tenemos una única versión de 4 GB de memoria RAM y bueno, en el caso del S8 tenemos una batería de 3000 mAh mientras que en el S8 Plus tenemos una batería de 3500 mAh el caso es que por mucho recomiendo el Samsung Galaxy S8 las experiencias que yo he tenido a la hora de jugar con ese dispositivo la comodidad que tiene y el tamaño queda algo preciso así que Samsung Galaxy S8 merecido el puesto número 1 mejor que todos los demás pero mucho ojito para jugar, para el gaming así que bien familia, espero que este video les haya gustado vamos a sacar la parte de celulares económicos para poder jugar Fortnite espero que este video haya sido de su agrado y bueno, nos vemos en el siguiente y bueno, nos vemos en el próximo video